Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos un día más y hoy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Me pica, me pica! Bueno, pues eso, que sí, que hoy vamos a hablar de los piojos que lo hemos titulado, gracias a Pablo que me lo ha sugerido Piojo, la mascota ideal ¿Y por qué creéis que es la mascota ideal? Yo creo que es una mascota ideal porque me la puedo llevar a todas partes Sí, es por eso Te la puedes llevar a todas partes y pasa desapercibido pero también tienes ovulado B que es que pica, pica Bueno, a mí me parece que ya me empiezan a picar por aquí, por allí pero bueno, mirad las fotografías, qué bonitas Si los piojos fueran así de bonitos con esos ojitos y saltarines, ¿a qué nos encantarían? Pero en realidad, fijaros la verdadera fotografía a la derecha, cuando la vemos con una lupa Bueno, pues ese es el cuerpecillo que tienen Pertenecen a un grupo que tiene un nombre rarillo, Firaptera Y ahí mismo en ese nombre ya dice que es un insecto áptero Es decir, que no tiene alitas para volar Menos mal, porque si llega a tener alas ya la liamos totalmente porque si ya así se nos pasan de un lado para otro a toda velocidad imaginaros en un cole con piojos voladores Bueno, sería interesante hacer una película de piojos voladores Ahí lo dejo Bueno, hay hasta 3.250 especies de piojos Y diréis, pero todas, ¿por dónde están? Bueno, vais a ver un montón de animales diferentes que también tienen piojos No solo son nuestros Hay por ahí muchos Y son insectoparásitos de aves y de mamíferos Nosotros somos un mamífero, pues nuestros Y aquí hay otra representación así curiosa y graciosa de cómo sería la boca de estos piojos Es masticadora y también puede ser chupadora Es masticadora porque les gusta comer las células que están en los folículos pilosos Ahí nacen los pelitos Y entonces ahí están Y luego cuando ya se les acaba eso Chupan la sangre de dentro del pelo Así que por eso nos pica y nos escuece y de todo Y si no fuéramos peludos, fuéramos plumosos Pues estarían en las plumas Ahora lo veréis Y hay una cosa muy interesante que hablaremos de la parte evolutiva de los piojos Es que tienen colores diferentes Y estos colores son debidos a esa coevolución que han tenido con diferentes especies Creo que se está molando este tema A mí sí Bueno, aquí veis el ciclo de vida El ciclo de vida del piojo que tenemos habitualmente nosotros Y siempre Ahora atacamos a los huevos con las liendreras famosas Pero empieza desde el huevo Pasa por diferentes estadios de la ninfa ¿Vale? Que serían holometábolas Si os fijáis que no tienen una metamorfosis como tal Sino que realmente es el mismo piojito que va cambiando de tamaño Y llega a ser un adulto hembra Que fijaros la diferencia entre el macho y la hembra Que es más gordito Porque la hembra se tiene que nutrir más para poner huevos Y aquí a la derecha veis como sería la representación de cuando los buscan en la cabeza Pues como están puestas Las liendres ahí colgando Y luego el piojo grande adulto dando vueltas Pero además de los que tenemos nosotros Hay dos organismos Como ya hemos dicho Las aves por ejemplo Que también tienen piojos Pero esos piojos viven en la pluma Y hacen lo mismo Se alimentan de las células que están al fondo de la pluma Y de la sangre también de la paloma Por eso a veces lo de abrazar palomas No es la mejor idea del mundo También en las gallinas Y en otros animales Las gaviotas tienen un montón Hace años conocí una persona que estudiaba Los parásitos de las gaviotas por ejemplo Bueno y fijaros aquí a la derecha Que incluso hasta los dinosaurios De los que proceden las aves actuales Este tipo de dinosaurio al lado También tenían piojos O sea que no es algo modernito Por si pensabais que lo era Y otros mamíferos que también tienen piojos Son nuestros amigos los caballos Los perros Los chimpancés Y ellos Los chimpas pues son más inteligentes Y se los quitan unos a otros Pero los demás Nos estamos ahí como buscando la vida A ver como nos los quitamos Pero ¿Cuál es la distribución del piojo? Pues a ver Algunos de mis pequeños amigos han dicho que En la Antártida y en los pueblos Pues no debería haber piojos ¿Verdad? En el Ártico y en el Antártico Pero ¿Qué pasa si nosotros nos embarcamos En una campaña oceanográfica Hacia la Antártida y tenemos piojos? Pues llevaremos piojos encima Sí que es cierto que con la temperatura Pues seguramente morirían Pero a lo mejor Bueno pues Lo mejor es intentar no tenerlos Para que su distribución llegue a cero Si podemos Porque la verdad que son bonitos Visualmente Pero son un incordio Y molestan mucho Pero bueno Mirad aquí Otros Aquí pueden parasitar también Además de nosotros Pues a las plantas Aquí tenéis Primero os enseño dos fotos Que son parasitos de aves Que son blancas y azules Ay perdón Madre mía Blancas y azules Blancos y rojos Y luego tenemos Estos pequeños piojos Estos pequeños piojos Que viven también en las plantas Sobre todo en la base del tallo ¿Veis? Bueno ¿Y a qué creéis que se debe eso De que sean unos blancos Otros rojos? Pues por ejemplo Imaginaros una paloma Que fuera completamente blanca Y tiene un piojo rojo ¿Qué pasaría con ese piojo? Pues otras aves Que estarían volando Cerca de esa paloma Dirían Uy Qué curioso esto Que tiene aquí rojo Y se lo comerían En cambio Si el piojo es blanco Pasaría totalmente desapercibido Y podría disfrutar más Y vivir más años De ahí que Una paloma blanca Tendrá piojos blancos Y una paloma de plumaje rojo Los tendrá rojos Y otros colores Y luego además Tenemos también Los piojos marinos Que ya lo vimos En anteriores capítulos Cuando hablábamos De también los parásitos Pues vimos como Algunos incluso Se les ponen En zonas que te gustaría Coger a ese pobre pez Y quitarle el piojo Pero es muy difícil Así que bueno Hemos hecho un pequeño repasito Por los piojos Seguramente Habéis tenido piojos alguna vez Yo los he tenido muchas veces ¿Y qué os parece como mascota? Es agradable ¿Verdad? Pero mejor que la lleve otro ¿Verdad? Yo prefiero no tenerlos Como mascota Pero sí que me gusta conocer Cómo son y dónde viven Así que nada Que como siempre Agradecer todas las fuentes Que he consultado Y os mando un abrazo enorme Y hasta la próxima Adiós piojitos